Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Vivimos en una época interesante Si hay algo emocionante a día de hoy es que por primera vez en la historia Todos nosotros, en mayor o menor medida, tenemos acceso a las mismas herramientas Conocimiento y formación No ha habido mejor momento que ahora para lanzar un nuevo producto o empezar un negocio Y hacerlo de una forma rápida y barata Algo que representa una increíble oportunidad para lo que creo que es El comienzo de un nuevo renacimiento global del emprendimiento Eso sí, todavía queda mucho trabajo por hacer A pesar de que podríamos estar construyendo más productos que nunca La realidad es que muchos de ellos fallan Todo un serio problema debido al despilfarro de tiempo, dinero y esfuerzo que conllevan Algo que, en el caso de aquellos que emprenden por primera vez Es un importante contratiempo Tanto desde el punto de vista emocional como financiero Las buenas noticias son que muchos de estos desastrosos fallos En un instante pueden ser evitados y sustituidos a través de un acercamiento sistemático al desarrollo de productos de éxito La razón número uno por la que los productos fallan No es porque nos equivoquemos construyendo lo que nos habíamos propuesto Sino porque malgastamos innecesariamente tiempo, dinero y esfuerzo en crear el producto equivocado El plan del héroe define un camino sistemático con el que diseñar una propuesta killer o ganadora Un camino que te permite enfocarte en una diferenciación memorable Que realmente importa a tus clientes Una propuesta que te permita ganar y crear el impacto que persigues con tu visión Bienvenidos al renacimiento global del emprendimiento Mi nombre es José Carlos Cortizo Yo soy el presentador de este programa Habitualmente en mi día a día llevo la parte de marketing Soy cofundador y director de marketing de BrainSync Y también ayudo a otros proyectos como fotografía e-commerce y Product Hackers Las palabras que habéis oído no son mías O seguramente diría alguna tontería sin sentido Son las palabras extraídas del prólogo de Ash Mauria Autor de Running Lean y creador del famoso Lean Canvas Y la persona que ha puesto el prólogo del libro El plan del héroe De Daniel Vecino Del que vamos a hablar hoy Ya que vamos a hablar con Daniel Vecino Sobre la metodología que plantea en este libro Y también en su página web wakigami.com Donde facilita el proceso para ir desde la búsqueda de una idea Desde la concepción inicial de una idea para un producto Hasta el proceso final Así como los procesos de innovación en las empresas Pero bueno, de todo esto hablaremos dentro de un ratito con Daniel En la entrevista que hemos tenido esta semana con él Antes de meternos en faena Bueno, simplemente comentaros que estamos en sección Product Hackers Aunque no esté Luis por aquí Grabamos el capítulo en las oficinas de Product Hackers Y como vamos a hablar de producto digital Encaja muy bien También comentaros un par de cositas importantes Este próximo miércoles 12 de diciembre Tenemos en Madrid un evento que organizamos nosotros Sobre inteligencia artificial aplicada a negocios Temos ya cerca de 70 inscritos Tenemos unas 30 y pico plazas más Es un evento gratuito Y al final del evento tenemos un networking y unas cervecitas Así que si os apetece tratar este tema Bueno, escuchar lo que nos tienen que contar cuatro expertos Sobre cómo se está aplicando a día de hoy La inteligencia artificial en negocios Y las cosas que vienen Os recomiendo que os apuntéis Tenéis toda la información y el enlace Para daros de alta en el evento En la información del podcast Y si no, podéis iros a meetup.com Y buscar Digital and Beers Y vais a encontrar ahí toda la información También comentaros Los que seáis habituales seguidores del podcast Seguramente ya lo sepáis Pero para los nuevos Que sepáis que en los Product Hackers Awards Los premios que hemos lanzado desde Product Hackers Estamos buscando los mejores productos digitales de España Tenemos como producto digital Aplicaciones móviles Software as a service Páginas web que nos ayuden a algo Básicamente cualquier producto software Que nos ayude a día de hoy Tenemos un ganador total del evento Y ganadores para nueve categorías distintas Y en total tenemos 300.000 euros en premios Así que nada, os animo A que entréis en la página web de los premios Echéis un vistazo y os presentéis Podéis tener toda la info en awards.producthackers.es Y también en la información del podcast Ponemos el enlace directo Recordad que tenéis nuestra página web La página web del podcast en punto digital Desde ahí tenéis todos los enlaces A nuestras redes sociales Por si nos queréis seguir por alguna red social También os podéis dar de alta en nuestra newsletter Donde cada domingo Además del podcast que publicamos Enviamos ofertas de empleo digital Enviamos enlaces a otros podcasts Cinco podcasts seleccionados cada semana Y metemos algunos otros contenidos Que pueden ser de interés para vosotros Recordad en punto digital Y bueno, si os gusta el podcast Pues ya sabéis que una review bonita En iTunes, un like o lo que sea O que lo compartáis con vuestros amigos Es lo que más nos ayuda a poder seguir Dándole caña a este podcast Seguir grabando todas las semanas Porque nos ayuda a tener una mayor audiencia Sin más, vamos a arrancar ya La entrevista de esta semana Como os decía Hemos entrevistado a Daniel Vecino Que es creador del Plan del Héroe Que es una metodología Un camino gamificado y lean En busca de una estrategia ganadora Para proyectos digitales Yo conozco a Daniel Desde hace muchos años Lo tuvimos ya hace 4 o 5 años En un Gamification World Congress Aquí en Madrid Donde tenía muy recién Todavía recién presentado El libro Y la metodología que aquí cuenta Pero en estos años Lo ha mejorado muchísimo Y bueno, como veréis Nos cuenta cómo aplicar Esta metodología Que se mantiene un storytelling Muy interesante y divertido A los procesos de innovación Tanto en gran empresa Como a la búsqueda de nuevos productos Para startups Y creo que es un contenido Que puede ser muy interesante Para vosotros En la entrevista Trocamos esta metodología Un poco high level Sin profundizar demasiado Porque luego tiene Un montón de herramientas Adicionales Y podríamos tirarnos semanas Hablando de esto Pero creo que el podcast Sirve como introducción Y si os gusta Todo lo que nos cuenta Daniel aquí Pues en la página web De Wakigami Wakigami.com También tendréis el enlace En la información del podcast Podéis encontrar Muchísima más información Recursos y demás Para poder aplicar Esta metodología con éxito Sin más Os dejo con la entrevista con Daniel Estamos con Daniel Vecino Al que conozco ya Desde hace bastantes años Que es el creador Del plan del héroe Y ahora también De una empresa Wakigami Daniel, muchas gracias Por estar aquí con nosotros No, gracias a vosotros Y a tus oyentes Que le den al like A follow A que te sigan Es un crack Este hombre Daniel, tú si quieres un crack Vamos a empezar Contando un poco Para la gente Que todavía no te conozca Hay mucha gente que te conoce Porque has hecho Muchas formaciones Muchos eventos Nosotros te tuvimos Hace ya muchos años En el Gamification World Congress Que conseguiste Que todo el mundo Se levantara Y se pusiera a luchar Bueno, eso es otra historia Hay vídeos por ahí Pero cuéntanos un poco Acerca de tu experiencia profesional Bueno, pues Aunque a la gente Le pueda parecer extraño Yo estudié ingeniería informática Hace muchos años Y digo extraño Porque soy un ingeniero Un poco raro Un poco atípico Y bueno, pues yo Cuando terminé la carrera Aunque me remonto mucho al pasado Pues no tenías opción Más que salir Y venga ya A programar En la típica consultoría O empresa Y recuerdo que yo En aquel entonces Entré en una compañía A programar Y duré tres meses Que fue el tiempo Que me di cuenta De que aquello No iba conmigo En ese momento Estoy hablando Del año 2002 Tuve la suerte De entrar en una compañía Como director técnico Y era una compañía Especializada En el desarrollo De aplicaciones móviles Estamos hablando Del año 2002 Que si recuerdas Yo no sé ¿Tú te acuerdas Qué teléfono tenías En el 2002 o no? Pues tenía que ser Un Nokia de estos Con lo friki que eres Seguro que era un Nokia 8210 Ese que no te cabían Casi ni los dedos Bueno, la realidad Es que en aquel momento Los móviles No permitían Instalar aplicaciones De hecho Había que hackearlos Y como mucho Pues tenías Las pedias estas De Windows Mobile Que algo te permitían hacer Entonces Eso lo que me permitió Es entrar en un sector Que luego ya habéis visto Hemos visto Hemos vivido todos La velocidad Y la rapidez Con la que ha evolucionado Es el sector Que más rápido ha crecido En los últimos años Y pues casi casi En toda la historia De la humanidad Y lo cuento siempre Y me gusta contarlo Porque Creo eso Dice y describe mucho Cómo soy Tanto como persona Como como profesional Es decir Siempre me ha tocado Vivir y pelear A una velocidad brutal Y es esa velocidad Brutal La que luego he tratado De integrar En todas las cosas Que he hecho en mi vida Bueno en aquella aventura Estuve cinco años Y fue cuando decidí En ese momento Lanzar mi propia compañía También especializada En temas de tecnología móvil Más orientadas Pues al sector De la banca Y de la administración pública Hicimos la primera Banca móvil Para el iPhone Toma ya La primera banca móvil En el mundo para Android Se hizo La hicimos nosotros La hicimos en nuestra compañía Seven Click Desarrollamos incluso Yo siempre digo Yo inventé Whatsapp Un año y medio Antes que Whatsapp Solo que la cagué Y no lo vendí Por los 16.000 millones De dólares Por los que luego se vendió Pero teníamos Lo recuerdo En el año 2008 Un año y medio Antes que Whatsapp Se constituyera Como empresa Una aplicación Que se llamaba Zupex Que enviaba mensajes De origen azestino Cifrados Con doble cheque azul Mensajes que se autodestruían Un año y medio Antes Muchas cosas Y bueno pues Fue uno de los grandes aprendizajes Que tuve como empresario Y como emprendedor Toda aquella historia Por las que Me llevó Durante cinco años Entre el 2008 Y el 2012 Aproximadamente 2007-2012 A crear pues hasta Cuatro compañías diferentes En materias de tecnología En materias de estrategia De marketing De comunicación Temas de biometría De mod De pago móvil Fue como un boom Emprendedor Todas las pasiones Que tenía Volcadas ahí En diferentes proyectos Hasta que llegó Un día que me di cuenta De que Sobre todo De que Necesitaba trabajar A una velocidad En mis propios proyectos O incluso En proyectos de terceros Que las herramientas Y los métodos Que existían No me servían ¿No? Yo recuerdo Claro que Cuando abordaba Cada uno de esos proyectos A mí me decían Pues tienes que hacer Un plan de negocio Oye Y yo en plan ingeniero Lo hacía O sea Iba a Google Plan de negocio Me bajaba el índice Y tenías el plan de negocio De la muerte Mega chorro Ciento mil páginas Seguro Me decían No, no Es que ahora hay que crear Un plan de marketing estratégico Yo recuerdo La primera vez que me dijeron Tienes que crear Un plan de marketing estratégico Dije Dije ¿Esto qué es? Y lo mismo Google Plan de marketing estratégico Bajé 250 páginas De plan de marketing estratégico Que me río De los de Boston Consulting Group ¿Vale? Pero claro Yo me daba cuenta De que aquello Primero era lento No me servía No es que no me sirviera Para nada No tenía la agilidad Que yo necesitaba Y sobre todo Cuando lo tenía que compartir Con terceros Aquellos documentos De 250 páginas Pues se acababan En una ilustración De una hoja Y aquello vi Que no era eficiente Fue cuando Cuando empecé a descubrir Pues Métodos e iniciativas Que ahora son Para todos conocidos Pues Customer development Lean startup Herramientas como El business model canvas Que en aquellos momentos Empezaban a aparecer ¿No? Y los empecé a aplicar Pues a mis procesos internos O con aquellas compañías Con las que trabajaba Y me di cuenta De dos cosas La primera es que Me aportaban un valor Incalculable Me aportaban esa agilidad Que yo necesitaba La segunda es que Había unos agujeros negros Enormes O sea que Había cosas que nos permitían Trabajar el modelo de negocio Y oye Pues tú lo hacías ahí Con el canvas Lo ponías en la pared Y en la bar de postis Y cuando terminabas Decías ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo pongo en marcha? ¿Cómo trabajo El plan de acción? ¿Cómo lo convierto En realidad? No hay nada Que me lo diga ¿No? Yo preguntaba a la gente Y me decían No, es que tienes que hacer Un plan de marketing estratégico Y digo Pues si consigo agilidad Trabajando en el negocio Pero no el resto Estoy perdiendo todo el efecto ¿No? Y recuerdo que en aquella época Pues dije Bueno Esto tiene que ser Que yo lo estoy entendiendo mal Y entonces Pues me fui A la fuente original ¿No? Y fue cuando pues empecé A entrar en contacto Pues con Alex Osterwalder Creador del Canvas Con Asma Auria Una de las tres personas Más influyentes En el mundo Lean Creador de Running Lean Y del Lean Canvas Y recuerdo que Asma Auria En el año 2012 Que fue cuando Dio uno de sus primeros talleres En España En Barcelona Me apunté al taller Solo con la intención Al final De hacerle una pregunta ¿No? Y yo atendí allí A todo lo que dijo el hombre Y cuando terminó Pues me acerqué ¿No? Y le dije Oye As ¿Cómo pasas del modelo de negocio Al plan de acción? Y me dijo No lo sé Por un lado me quedé tranquilo Pero por otro lado Me quedé preocupado ¿No? Tranquilo porque Realmente era Que yo no lo había entendido mal Sino que realmente existía ese problema Y es más me dijo Estamos ahí en Austin En Texas De donde es Él Reuniéndonos cada mes Entre 30 a 40 personas Intentando encontrar una solución De cómo trabajar No solo el modelo de negocio Sino la estrategia De manera ágil Y es más me dijo Si sabes cómo hacerlo Por favor Dímelo que yo te ayudo Mi respuesta fue Dame un poquito más de tiempo Que estoy trabajando en ello Que seguro que me puedes ayudar Y así fue ¿No? Pues unos meses después Y gracias a la colaboración De cientos de profesionales De todo el mundo Fuimos capaces De diseñar Y de lanzar un método Que por primera vez Sin dar la espalda A todo lo que ya existía Sino precisamente Arropándolo Pero llenando Esos agujeros negros Que nadie sabía Cómo llenar Pues fuimos capaces De presentar Lo que llamamos El plan del héroe ¿No? Un método Que por primera vez Nos permitía trabajar La estrategia De una manera ágil De una manera eficiente Para conseguir generar Pues propuestas Enfocadas En las necesidades De un cliente Diferentes Respecto a la competencia A lo que la competencia Estaba haciendo Y sobre todo También memorables Dignas de ser recordadas Y elegidas Por parte de ese cliente Al que queríamos conquistar Insisto Sin dar la espalda A todo lo que ya existía Pero No solo llenando Los huecos Que hacía falta Sino creando Un camino Que nos permitía De inicio a fin Generar Una propuesta Un modelo de negocio Una estrategia Y ese fue el origen De esta nueva aventura En la que estamos Perdona Vaya rollo No, no, no Está genial Aparte es que consigues Que sea memorable Que son cosas Que haces muy bien Pero Vamos Totalmente de acuerdo Ahora vamos En un rato Volvemos al plan del héroe Quería antes de nada Que nos cuentes también La aventura En la que estás ahora Que es como una derivada Del plan del héroe Pero tu día a día Está en Wakigami Correcto Página web Como es Wakigami.com 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 Echarle un vistazo Lo pondremos en las notas Del podcast Porque ahí está La información Del plan del héroe Y muchas más cosas Pero en qué consiste Wakigami Qué le aporta El plan del héroe Y cómo se conecta Pues mira Wakigami es la evolución Natural del plan del héroe El plan del héroe Partía como una metodología Como lo que es Una metodología Y un conjunto de herramientas Precisamente para diseñar Propuestas de éxito Pero nos dimos cuenta De que De que era necesario Dar un paso más Y esa fue la razón Por la que creamos Wakigami Wakigami al final Es nuestra compañía Es la marca que utilizamos Para ayudar a las compañías A las empresas A los profesionales A superar retos empresariales En un tiempo récord Y poniendo el foco En la obtención De resultados Medibles y tangibles ¿Vale? Y lo digo así Muy de carrerilla Pero yo creo que merece la pena Enfatizar de qué estamos hablando Es decir Al final los profesionales La gente que está ahí fuera Se está continuamente Enfretando a retos Sean del tipo que sean La gente de marketing Por retos de marketing Los directores de compañías A retos estratégicos Muchos de tus oyentes Que son gente del mundo digital Del gente del e-commerce Pues tendrán también Sus retos Incluso a nivel personal También tenemos retos personales Bueno pues lo que facilitamos es Precisamente a través del uso Del plan del héroe Aportar un camino Que de inicio a fin Les lleva de la mano Para precisamente conseguir Superar esos retos Y hacerlo No en plan Flower power Que digo yo Innovando porque hay que innovar No, no Al final obteniendo las cosas Que necesitamos obtener Que son resultados Que se puedan medir Que tengan un impacto Que podamos presentar Pues a nosotros mismos O al que tiene que decidir En base a esos resultados Y sobre todo Que los podamos obtener En un tiempo récord Y de forma colaborativa Y esto es algo clave Nos estábamos encontrando mucho En las empresas Que llegaban a nosotros Pues casos como Oye mira Sabemos Ya tenemos interiorizado El tema de que Queremos innovar Pero sabemos Que solo lo vamos a poder hacer Si por ejemplo El área de tecnología Se entiende con el área comercial O el área digital Se entiende con Con los que luego Tienen que vender ¿Y cuál es el problema Al que nos estamos enfrentando? Nos decían Pues que no solo hablan Idiomas distintos Es decir Uno habla de SEOs Y métricas extrañas Y el otro habla de No tienes ni puñetera idea Al final Al final El cliente Hay que dejarle Lo que necesita Es decir No solo tienen idiomas distintos Sino que muchas veces Tienen objetivos contrarios Entonces necesitamos Que se sienten Tengan un idioma común Colaboren Y trabajen entre sí Porque ambos Tienen un conocimiento brutal De una parte del cliente Pero necesitamos las dos Para que puedan trabajar Tiene toda la lógica De hecho En el podcast Hemos hablado algunas veces Por ejemplo Cuando hablamos de transformación digital Que el reto está En transformar las organizaciones Y las personas Porque al final A nivel tecnológico A día de hoy Se puede hacer casi cualquier cosa Que se nos ocurra A nivel de procesos También Tenemos capacidad para automatizar Ahora tenemos inteligencia artificial Hay mil cosas Pero siempre el stopper Es lo que estás diciendo Es la colaboración Las personas Y sobre todo El juntar personas De distintos departamentos Que por desgracia Muchas veces Por mucho que queramos Sus objetivos No van a estar alineados Es el objetivo De la corporación Pero luego Al llevar esos objetivos A los departamentos A veces No hay forma humana De juntarlos Cuéntanos un poco Bueno ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Vamos a empezar Si quieres A cómo ¿Cómo se aplica El plan del héroe? ¿En qué consiste? Y luego ¿Cómo Acercamos a cómo Ayuda esta colaboración? La verdad es que La relación es uno a uno Es decir No existe el uno Sin el otro Desde Wakigami Desde el plan del héroe Lo que hacemos es Siempre decimos Que el origen De este viaje Es el reto Es decir Tener claro Cuál es el reto Cuál es ese problema O ese deseo Que queremos satisfacer Ya sea a nivel interno Dentro de la organización O a nivel externo Lo que está claro Es que al final Siempre va a haber un cliente Un cliente interno Y externo Pero claro Decíamos Para atacar ese reto Necesitamos que la gente colabore Y nos entienden Hablan idiomas distintos Y tienen objetivos distintos Ahí es donde entra en juego El valor del plan del héroe ¿Por qué? Porque todo ese viaje Todo ese camino Lo estamos gamificando Y no porque la gamificación Que tú muy bien conoces Este de moda Sea cool y trendy Que digo yo O sea un hit Sino porque Lo que nos permite precisamente es Por un lado Definir Con una metáfora Que es la que utilizamos Que es la metáfora De la historia clásica De héroes y villanos En torno a la que gira Todo ese viaje Lo que nos permite Es que ya no haya que explicar nada Que no haya que hablar De estrategia Que no haya que hablar De conceptos como Yo que sé Tradicionales como El DAFO La matriz CAM El segmento de mercado La propuesta de valor De todo eso nos olvidamos Y definimos un lenguaje común Que todo el mundo entiende Y es El héroe Tiene que salvar Al inocente en peligro Con un grial Que es el que tiene que encontrar Y hay por ahí Uno o dos villanos Uno o tres villanos Muchos villanos Que nos están dando mal Para que no lo consigamos Pues introduciendo esa metáfora Lo que conseguimos Es definir un idioma común ¿Qué hemos hecho ahora Con Wakigami? Llevar esa metáfora Que se definió En el plan del héroe Y que va acompañada No solo de una metáfora Sino de una serie De herramientas Que nos abstraen Casi casi Como si fueran Tableros de juego De lo que estamos haciendo Pero que al final Generan esa propuesta Enfocada Diferente Memorable Y sostenible Con un modelo De negocio sostenible Para atacar ese reto Lo que estamos haciendo Es orquestar Todo ese viaje Precisamente En base a Un viaje completo Un viaje de búsqueda Un viaje de búsqueda De ese grial Que establece Un paralelismo exacto Entre lo que Los amantes De los juegos Del cine De los cuentos Y de la gamificación Muy bien conocen Que es el famoso Viaje del héroe De Joseph Campbell Con lo que es Un programa Completo de innovación Hemos hecho Un paralelismo A uno a uno De los doce pasos Del viaje del héroe Con lo que es El camino Que se necesita Para innovar Con el plan del héroe Y te puedo decir José Carlos Que es que da miedo O sea Da miedo El ver Cómo se produce Ese matching Entre algo Que es Cómo se cuenta Una historia Cómo se cuenta Un cuento Y ese proceso De innovación Lo bien que funciona El storytelling Bien llevado Y la narrativa Para conseguir Te doy solo dos detalles En el viaje del héroe Para los que no lo conozcan Si no Yo creo que vale la pena Cuéntalo Es interesante Joseph Campbell En los años 50 1950 52 Si mal no recuerdo Lanzó un libro Una obra Que es el héroe De las mil caras Y en esa obra Se define El esquema narrativo En el que se basan Historias Cuentos Pero no solo De nuestra época De toda la historia De toda la historia De la humanidad Y define Un esquema narrativo Basado en 12 pasos 12 pasos Que se organizan Además en tres fases Lo que llama La llamada La búsqueda Y el retorno Y es un viaje Que se realiza Entre dos mundos Lo que es Nuestro mundo El mundo conocido Y un mundo especial Nos llevamos ahora A esto Por ejemplo Al mundo del cine Y si tú Si buscáis en Google Por ejemplo Matrix El viaje del héroe O buscas cualquier Película de Disney El viaje del héroe O historias clásicas Y el viaje del héroe O Star Wars Y el viaje del héroe Vas a ver Que hay una alineación Uno a uno Entre esos argumentos Y esos 12 pasos Que describió Joseph Campbell Bien ¿Qué hemos hecho? Llevárnoslo al mundo real Al mundo de la innovación E integrarlo Con el plan del héroe Entonces Decíamos que es un viaje Entre dos mundos El mundo que conocemos Y un mundo desconocido Pues bien Es precisamente Lo que hemos hecho En el mundo real En el mundo de las empresas Existen Normas Procesos Estructuras Organigramas Y jerarquías Que yo creo que Todo el mundo Tenemos muy interiorizado Que es Imposible O muy complicado Vamos a decir De cambiar Pero es que además Es que no hace falta Cambiarlos Porque sirven Porque son útiles Las compañías Tienen esos organigramas Y esos procesos ¿Para qué? Para hacerse fuertes Para protegerse De ataques externos Y para mantenerse Cuanto más tiempo En el mercado Mejor Es el origen De lo que muchas veces Se conoce Como la empresa lineal Una empresa Que tiene un crecimiento Lento pero constante Y que por tanto Se protege a sí misma ¿Para qué? Para durar Cuanto más tiempo Más Mejor Porque cuanto más tiempo Duren Pues más dinero Vamos a ganar Perfecto Es casi Darwinismo Aplicado a empresa Pues eso es nuestro mundo Con sus reglas Y sus procesos Lo que pasa Es que Esas reglas Y procesos No funcionan Para conseguir Tener un crecimiento Exponencial Un crecimiento ágil Y un crecimiento Basado en la innovación Que por otra parte Es totalmente necesario En el mundo En el que hoy Nos toca vivir Pero claro Para conseguir eso Necesitamos No vivir En un escenario De libertinaje Si necesitamos Otras reglas Otros procesos Y otras estructuras Organizativas Pues son esas Las que vamos a integrar Dentro de lo que vamos a llamar El territorio fighting El territorio de la batalla Que es ese mundo especial Y vamos a hacer Que ambas coexistan Y vamos a aprovechar Lo mejor De cada una de ellas Para el objetivo Que perseguimos Que es Superar Un reto Empresarial A partir de ahí Surgen Los doce pasos Y esas tres grandes fases Pues si quieren Nos metemos En los pasos Para ir tangibilizando ¿Por dónde empezaríamos? Bueno pues La primera gran fase Es la llamada La llamada a la aventura Y esa llamada Se descompone En varias fases Es decir La primera es El mundo original Nuestro mundo Y es ahí Donde vamos a hacer Que la empresa Observe Que está pasando En su realidad Dentro y fuera Para a partir de ahí Detectar Posibles problemas O deseos A atacar Y ahí si tenemos Un problema Claro Empezaríamos Por ese problema O hacemos Una abstracción Todavía Intentamos mirar Bueno a veces Depende A veces llegamos A las compañías Y las empresas Ya saben Qué es lo que les duele O qué es lo que quieren Otras veces No tienen Están digamos Tan 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 Iba a decir una palabra Un poco fea Puedes decirlo En este podcast Han escuchado cosas Nuestra audiencia Ha escuchado mucho Están tan enguarradas Vamos a decir así Tan enguarradas Dentro de su día a día Que no tienen la capacidad De ver qué es lo que les está pasando Entonces bueno Ahí se necesita un proceso De recogida Y pues hay empresas Que están especializadas en ello Nosotros no es algo que hagamos Nosotros Nosotros no hacemos consultoría Nosotros lo que hacemos Es facilitar ese viaje Ese camino Es la propia empresa La que encuentra las respuestas Y esto es algo muy importante Que quiero dejar claro Entonces una vez Ya tenemos claro Una lista de cosas Que nos duelen O queremos mejorar Lo que hacemos es La llamada a la aventura Y en esa fase De la llamada a la aventura Se hacen dos cosas Primero Concretar un reto concreto Y un reto es Un problema o un deseo No una posible solución Aquí no queremos soluciones Y creamos también Las personas El equipo Que va a atacar ese reto Y entran ahí también De nuevo Pues nuestra recomendación De cómo crear esos equipos Volvemos a la colaboración José Carlos Es tan importante Es decir Tienen que ser equipos Del departamento de marketing Del departamento de dirección Del departamento de tecnología No Tienen que ser equipos Que representen A todas las áreas Involucradas por ese reto Y además fíjate Algo que hemos aprendido Luego hablaremos si quieres Del proyecto de Coca-Cola ¿No? Del proyecto Generadores Algo que hemos aprendido Que ya sabíamos Pero hemos reforzado En ese proyecto Es que La gente que participa En esos equipos Tiene que ser Lo que nosotros llamamos Intraemprendedores bizarros Es decir Gente generosa Bizarro Bizarro No en el sentido De lo que significa La palabra En francés o en inglés Que significa raro Bueno Sí También La gente tiene que ser Un poco raro Tiene que ser gente Un poco arriesgada Bizarro En el sentido De lo que significa La palabra en español Que significa Tres cosas Significa Valiente Ostras Mira eso no lo sabía yo Valiente Significa Y ojo Hay que echarle Un par de narices Para entrar En la superación De este tipo de retos Sobre todo Porque vas a hacer cosas Que la organización No va a entender Tienes que apuntar Tienes que tener Un punto de valentía Porque al final Es un tipo de acción Que supone un riesgo Es decir No es nada nuevo Hablar del concepto Del intraemprendedor Fracasado Del intraemprendedor Que nadie entiende Que al final Se tiene que ir De la organización Esto es una realidad Que hay que asumir Pero es que Bizarro también significa Lucido y esforzado Y esto de lucido y esforzado Lo entendemos como que Esto va a ser duro Va a ser duro Porque vamos a fallar La vamos a cagar Y tenemos que tener La capacidad de aprender De esos fallos Estamos hablando ya Del concepto De experimentación Tan cercano Al mundo Lean Pero es que al mismo tiempo Bizarro significa Generoso Y esta es una tercera cualidad Que en el mundo De la colaboración Es clave Generoso Para poder Defender una idea Pero al mismo tiempo Dejar el espacio Para poder entender Las ideas De los demás Generoso Para colaborar En equipo Y cuidado Generoso Y añade un punto Y añade un punto clave Para que una vez Hayamos diseñado La propuesta Que esté orientada A superar ese reto Tengamos la valentía El esfuerzo Generosidad En Hobbiton Tranquilamente Y de repente Aparece Gandalf Es esa llamada Para llevar al mundo O en Matrix Pues cuando Primero Vemos que algo No nos cuadra En el mundo En el que vivimos Queremos hacer algo Para resolver eso Para cambiar eso Y aparece Nuestro querido amigo Con las pastillitas Y nos dice Oye O entras O no entras Acto seguido Lo que hay Que es Un encuentro Con el maestro Que es ahí Donde vamos a Formar A preparar A la gente En todo lo que Necesitas saber Para enfrentarse A trabajar A desarrollar Ese reto De nuevo Pues en el caso De Matrix Pues oye Vamos a aprender Kung Fu Vamos a aprender A detectar Quién es real Y quién no es real O como en tantas Otras películas En Star Wars Pues el encuentro Con el maestro El encuentro con Yoda Una iniciación Es una iniciación ¿Quién hace aquí? ¿Tenemos héroes Ya a estas alturas? Todavía no Todavía no Tenemos un reto Que tenemos que superar Entiendo que la búsqueda Al Grial Va a ser la búsqueda De la solución Eso es Que ahora es cuando Entramos en ese camino Hasta aquí estamos En la llamada La llamada es Analizar qué pasa En nuestro mundo Es al mismo tiempo Esa propia llamada A la aventura De decir Oye Este es el reto concreto Y yo voy Se seleccionan las personas Que van a formar parte Y el encuentro con el maestro Todo eso forma parte De la llamada ¿Y el maestro quién es aquí? Pues en este caso El maestro somos nosotros Que somos los que Formamos a la gente Los facilitadores Formamos a la gente En la metodología Del plan del héroe Y en las herramientas Para que luego sean ellos Los que puedan trabajar ¿Vale? Entramos en la siguiente fase Que es la búsqueda Y la búsqueda ya es En el territorio especial En el territorio fighting Un territorio Que tiene sus reglas Pero que son reglas Distintas A las de La empresa conocida ¿Vale? Es decir Ahí son las reglas De la colaboración Son las reglas De los equipos Autogestionados Nos llevamos Todo lo que es El concepto Del mundo agile A la creación De equipos Que van a trabajar En la superación De esos retos Creamos equipos De no más de 5 personas Donde no hay líderes Es muy importante Que no haya líderes Una de las grandes razones Del fracaso De este tipo de proyectos Es cuando encontramos En los equipos Líderes Por competencia O por conocimiento Entonces es muy importante Que haya equipos Que estén equilibrados Para que puedan ser Autogestionables Y se va a iniciar Un camino de búsqueda Un camino de búsqueda Que va a dar lugar A Pues gracias a la metodología Del plan del héroe A definir primero Cuál es el objetivo De tu misión ¿Vale? Y ahí hay un montón Bueno Hay una serie de herramientas Y de procesos Integrados en el plan del héroe Totalmente gamificados Que nos van a llevar A elegir Quién va a ser Nuestro inocente en peligro El cliente al que tenemos Que salvar Y cuáles son Los objetivos Cuáles son las necesidades Cuál es la misión A la que nos vamos A tener que enfrentar Una vez Hemos completado Esa parte Pues entonces Lo que tenemos que hacer Es definir Cuál va a ser Nuestra propuesta Nuestro plan Un plan que va a tener Varias capas Un plan diferente Un plan memorable Un plan enfocado Y un plan viable Y ahí trabajaremos Pues con herramientas Como el tablero de batalla Del plan del héroe Con una versión Gamificada Del business model canvas Que hemos desarrollado Con herramientas Que nos permiten Desarrollar Planes memorables Integrando elementos De neuromarketing Y que tanto apasionan No solo a la gente Que le gusta El mundo del neuromarketing El marketing Y la estrategia Sino Le gusta mucho A los técnicos Porque es sistemático Porque es aprendible No es en plan idea feliz Todo este viaje Siempre se hace Eliminando la predicción La idea feliz Esto es algo muy importante Fomentando la sistematización Y seguimos en la búsqueda Porque una vez Hemos encontrado Nuestra propuesta Como Neo Hay que dar el gran salto Un segundito Perdón Daniel Para todo esto Todo lo que está diciendo Hay un montón de herramientas En vuestra página web En wakigami.com ¿Vale? Por los que Si vais siguiendo El podcast por ahora Y tenéis curiosidad De cualquiera de estas partes Porque nos podemos tirar semanas Hablando de cada una De estas herramientas Pero tenéis wakigami.com Que ahí podéis acceder Ahí está La posibilidad de descargar Gratuitamente Cada una de las herramientas Del plan del héroe E incluso hay un montón De vídeos Guías de ayuda Para que la gente pueda Aprender a utilizarlos Y sobre todo Lo que tenemos detrás Es también Alrededor de wakigami Una comunidad en Slack A la que se puede acceder De manera gratuita Donde vais a poder Encontraros Pues con toda la gente Que está utilizando El plan del héroe En todo el mundo Y ahí pues por ejemplo Subimos propuestas Y aportamos valor Subimos campañas Y las analizamos Desde el punto de vista De lo memorable La gente que tiene dudas Son respondidas instantáneamente O sea que Es un punto de encuentro A la que os invito a todos Echarle un vistazo Porque merece mucho la pena Aparte las herramientas Que tenéis son Aparte de útiles Son muy bonitas Entonces como poco Inspiran un montón Ya te dejo seguir Lo digo porque Creo que es importante Si os vais por ahora Gustando Que seguro que sí A la audiencia Echarle un vistazo Para ir bajando Daros cuenta Que herramientas tenéis ahí Y entenderlas Como situarlas En cada una de las partes Que está contando Correcto Subimos para adelante Daniel Teníamos la propuesta Y hay que dar el gran salto El gran salto es Salir a la calle Y probar Si nuestra propuesta Tiene visos De funcionar o no Pero claro Igual que cuando Neo salta del edificio Se pega el bofetón Pero sobre un solo elástico Que hace que te haces pupa Pero no mueres Pues aquí igual Lo que no podemos hacer Es en esa prueba Gastarnos todo el dinero Y todo nuestro tiempo No tiene ningún sentido Entonces lo que vamos a hacer Es probar Integrando Todo el concepto de prueba De Lean Startup De aprender del fallo De probar Y equivocarte Digamos rápido y barato Pero de nuevo De forma gamificada Es decir No vamos a entrar en detalles Si queréis en esta parte Pero es una de las grandes evoluciones Que hemos hecho del mundo Lean Gamificando el concepto De los experimentos Lean Que sí Son muy potentes Pero nadie entiende O sea Conceptos como Hipótesis Asunción Criterio mínimo de éxito Pitch Concierge Esto nadie lo entiende Ahí fuera Entonces lo que hemos hecho Ha sido gamificarlo Integrarlo con esa historia De héroes y villanos Y una vez ya lo tenemos probado Tenemos el Grial Hemos encontrado el Grial Pero el viaje no termina Porque hay que iniciar El camino de vuelta El regreso Y ese regreso implica Convertir nuestro Grial En un Grial Que la organización Que nuestro mundo Pueda entender Que puede ser a veces La parte más complicada Efectivamente Es decir Aquí lo que vamos a hacer De nuevo gracias al plan del héroe Es convertir todo lo aprendido En el lenguaje Y en las métricas Que nuestra organización necesita Para después poder decidir Si esto sigue adelante O no sigue adelante Que es otro de los pasos del regreso Que es la gran batalla final El duelo final Y no es con un villano Bueno Depende de cómo lo veamos Es con el que tiene que decidir Si sigue el proyecto O no sigue el proyecto Que a veces seremos uno mismo Pero a veces puede ser Un consejo de administración Nuestro director La persona que sea Claro Y a esa persona No le podemos hablar De Lean Ni de Gamification No, no Hay que hablarle De resultados De métricas Que él entienda Y esa es una parte Muy importante del viaje Nos queda una última Que es la entrega del Grial En el caso de que sigamos adelante Ese Grial Hay que entregarlo De dos maneras Hay que entregar La propuesta que hemos generado Para que otros La conviertan en realidad Y no tenemos por qué ser nosotros Porque nuestras competencias No tienen por qué estar Alineadas con ese proceso Pero al mismo tiempo También tenemos que hacer Una entrega Mucho más valiosa Y es que la gente Que ha participado En ese viaje Tiene que hablar Tiene que compartir Tiene que generar cultura Contando lo que ha vivido Y contagiando lo que ha vivido Eso lo que implica Es que En un viaje no Pero en dos Tres Poco a poco Vamos transformando La cultura de la organización Poniendo el foco En la obtención de resultados Y como a nosotros Nos gusta decir Sin molestar Y esta es la clave Dejando que la organización En general Sigue su camino Su día a día Normal y corriente Pero hay un equipo Que es el que está Esa es la clave De nuestro modelo Innovar Cambiar Agitar las organizaciones Brutalmente Pero sin molestar Qué bueno Complicado, ¿no? Complicado Es complicado Si se hace Como estamos tratando De hacer Habitualmente Las empresas Que es decir Hay una organización X Sabemos que hay innovar Y tratamos De cambiar la organización Para que se adecue A ese modelo de innovación Eso lo he vivido mil veces No funciona No funciona Podemos hacer Procesos de gestión Del cambio Podemos hacer Mil y una historias Pero al final La organización Va a acabar Defendiéndose a sí misma Entonces La manera es Definamos No un mundo especial Definamos un territorio Fighting Y fíjate Insisto en esta diferencia Porque es clave Si tú defines un mundo especial La vas a cagar Si defines el mundo De la innovación Y yo lo he hecho Y la he cagado La vas a cagar Porque entonces Es cuando de nuevo Se generan reticencias ¿Y por qué se puede vivir En ese mundo y yo no? ¿Y por qué se tiene Esas normas y yo no? No No es un mundo especial Es un territorio Al que se va Y se vuelve Se va Y se vuelve De hecho Cuando desarrollamos Estos viajes Los desarrollamos Entre 8 y 12 semanas Pero invirtiendo No más de un 20 O un 30% Diario Del tiempo de la gente Para que todo el mundo Sea consciente De que mundo Y organización Solo hay una Y el resto Es un territorio Al que te dejan ir Aquel guardián Que es otro rol importante Dentro de este viaje Te deja ir temporalmente Pero por una razón de ser Que está alineada Con los objetivos De tu compañía Y es encontrar La respuesta A un reto empresarial Que hay que superar En un tiempo récord Me encanta todo Y sobre todo La metáfora Porque bueno Volvemos Yo vuelvo Al señor Sanillo Ya cuando has acabado El proceso Está pues Otra vez en la comarca Han salvado el mundo Han cambiado algo Algo importante Pero en su día a día De repente No ha cambiado Todo ese mundo No han vuelto A su mundo normal Donde han salvado La situación Pero sigue todo Funcionando más o menos Como estaba Han cambiado cosas Intrínsecamente Porque este camino Te cambia a ti mismo Y va cambiando A los que están cerca Pero de repente No es un mundo Totalmente distinto O sea Es como muy realista Sí Pero fíjate además Que como dices Ha cambiado algo dentro Dentro de la gente Que ha hecho ese viaje Y es esa gente La que hablando Contando Las historias Que han vivido Es la que poco a poco Va a meter Un gusanillo Y un cambio En el resto de la gente Te cuento un caso real Para enfatizar esto En 2017 Hicimos El primer viaje Del héroe En una organización De 3.000 empleados En Italia Que se llama Agos Ducato Que es la empresa Líder En la prestación De créditos Al consumo En Italia Ellos tenían Un departamento De innovación Y de las 3.000 Personas Dieron la posibilidad De que la gente Se apuntara A desarrollar Distintas iniciativas De innovación 45 personas Se apuntaron Y de esas 45 25 Formaron parte De este viaje De esta batalla En la búsqueda Del Grial Que lanzamos Desde Wakigami Y el plan Del héroe Bien Como resultado De ese viaje Se generaron 5 propuestas A 5 retos Los maestros Los que tenían Que decidir Cuales de esas propuestas Se llevaban A la realidad O no Tenían la intención De elegir una Se eligieron 3 Y meses después Una cuarta Y esas 4 Se han llevado A la práctica Y a la realidad Se ha producido Un cambio Pero ¿Sabes cuál Es José Carlos El cambio Que yo más valoro De ese proceso? Que un año después Cuando Agos Ha dicho Quiero repetir Quiero hacer Un segundo viaje Con 5 nuevos retos Lanzó Una nueva llamada Para buscar Fighters Para buscar Luchadores El primer año Fueron 45 Este año Han sido 480 personas Toma ya Si Para la parte La gente Quiere estar involucrada En estos procesos Cuando están bien llevados Se quiere sentir partícipe De eso De hacer algo distinto De cambiar De mejorar Es así O sea Es afiliación pura Es compromiso puro Es formar parte De un grupo Llevado hasta el máximo extremo Pero no alineado Con los objetivos De la organización Colaboración Resultados Batallas Probarlo Te voy a hacer una preguntita Porque a mí De todas las fases ¿Cuál es la fase Más complicada En tu experiencia Donde Nos encontramos Nos podemos encontrar Más baches En el camino De todo este plan Definitivamente Definitivamente La más importante Y la más crítica Es la fase objetivo Es la fase En la que vamos a tener Que elegir Y utilizo el verbo Elegir Porque elegir Significa saber decir Que no Elegir Quién va a ser El inocente Al que vamos a salvar Es decir Quién es el cliente Al que va a estar Orientado este reto Y a partir de ahí Extraer las necesidades Que vamos a atacar Sin caer en la solución Esta es la parte Más crítica Es el origen de todo Si esto lo hacemos mal Como el viaje Es un viaje sistemático Todo lo que vamos a hacer Después Va a estar mal Te contaba antes Fuera de micrófonos Que estamos ahora mismo Desarrollando La evolución Más brutal De nuestra metodología Desde que la lanzamos Precisamente ha sido En esta parte En la que más esfuerzo Estamos poniendo Y hemos mejorado Nuestro tablero de misión Que es la herramienta Que utilizamos Para trabajar esta parte De manera sistemática Para eliminar Las grandes barreras Y las grandes dificultades A las que normalmente Se enfrenta la gente En esta fase Y son Por un lado El no elegir Adecuadamente Y de forma aterrizada Quién es el cliente El no saber decir que no Esto es un gran problema El superar el síndrome Del folio en blanco Es decir Vale, ahora tengo el cliente Y qué narices sé yo Qué necesita o no necesita El poder Poner luz Y claridad A otras herramientas Súper potentes Del design thinking Que todos conocemos Como El mapa de empatía O el diagrama persona Que son muy potentes Pero que tienen Un problema de contexto El cliente No es igual En función de la situación En la que se encuentra Igual que el inocente En peligro No es igual Si está en lo alto De una cornisa O dentro de un barco Que se parte por la mitad El contexto es fundamental Para saber lo que necesita El contexto De su situación De cómo se comporta En esa situación Vale Son elementos Que hemos introducido Más mejoras Que hemos integrado En esta herramienta El poner luz En otras herramientas Que se utilizan Para detectar las necesidades Como el value proposition canvas De Osterwalder Que hablan de pains Que hablan de gains Que hablan de to-dos Seamos francos O sea La herramienta es súper potente Pero no hay nadie Hoy en día Todavía que entienda La diferencia Entre un pain Un gain Y un to-do O sea Esto es así Entonces Lo que hemos hecho Ha sido romper Con todo eso Y definir Un proceso Que es Casi Obscenamente Sencillo Que va A concluir En la definición De un listado De no más De cinco necesidades Que son las que Tenemos que atacar Y que se trabaja Respondiendo una pregunta ¿Por qué? Claro Alguno que nos está escuchando Dirá Daniel Esto no es nuevo Esto ya lo inventaron Los japoneses De Toyota En el método Lean Con la regla De los cinco ¿Por qué? Es decir Una vez tengo Un pequeño reto Un pequeño problema Pregunto cinco veces Y llego a detallar Cuál es la raíz El origen de ese problema Sí Es cierto La diferencia Es que nosotros Hemos cambiado Las reglas De esa mecánica Y ahora Lo que hacemos Es poner el foco No en la pregunta Que es por qué Sino en la respuesta Solo puede responder De dos maneras Porque el inocente Quiere O ¿Por qué? Al hacerlo De esta manera Sin ser Conscientes De ello Estamos generando Una lista De deseos Y una lista De causas Que son las que Originan Ese deseo Acabamos De definir Lo que es Una necesidad Que no es Ni más ni menos Desde un punto de vista Neurocientífico Desde un punto de vista Científico Una necesidad Es El deseo De intensificar O eliminar Un determinado Sentimiento Un sentimiento Que surge De algo Que nos ocurre En el mundo real Muy bien Muy bien Se ha seguido ¿No? Sí, sí, sí Se ha seguido Muy bien Aparte Hay una cosa importante Le decía esto al principio Es decir Aquí la gran innovación Que estén metiendo vosotros Es ser capaces De integrar Distintas herramientas De una forma coherente Y dándole una narrativa Y ajustando algunas cosas Entre ellas Al final dices Oye, pues esto Toyota Lo hizo Bueno, sí Pero son esas pequeñas variaciones Esa integración En todo el modelo Lo que a mí me hace Que el plan del héroe Tenga muchísimo sentido Porque no son piezas sueltas Que yo es que estoy Me acuerdo en el problema Que has dicho al principio Tenemos mil herramientas A día de hoy Y ya hace cinco años No se conocían la mitad Pero a día de hoy Se conocen casi todas Pero cuando te pones A trabajar con ellas Acabas teniendo Como departamentos estancos Uno ha hecho no sé qué La estrategia El otro ha hecho no sé cuántos Y no hay una conexión Entre ellas Y vosotros le dais Mucha coherencia Todo el proceso Le damos conexión Las integramos unas con otras Las sistematizamos Pero sobre todo Las facilitamos Te voy a contar un secreto Y es Cada vez que estamos trabajando Cada vez que estoy trabajando En una nueva mejora En una nueva herramienta Hay una más En camino Que es la que nos va Ya tiene nombre y todo Es el Challenge Board Que es el tablero de reto Que es precisamente Una herramienta Que va a permitir Trabajar La selección Y ponderación Medible De retos Para poder iniciar Digamos luego Esa llamada a la aventura Pero bueno Que no me voy del tema Te contaba un secreto Y es Cada vez que estamos Cada vez que estoy integrando Que estoy trabajando En una nueva mejora En una nueva herramienta Siempre hago la misma prueba Y es Cojo la herramienta Cojo el proceso Y se lo cuento A mi mujer Se lo cuento A mi esposa Que sí Que oye Que es Ingeniería de telecomunicaciones Pero que de Design Thinking Y de Lean Startup Y de todo esto Lo que te ha escuchado Y yo creo que ni eso Que no siempre te escucha Y hago siempre la misma prueba Y se lo cuento Y recuerdo La primera vez que lo hice Me contestó Que además con una de las herramientas Me contestó Y dije Bueno, ¿qué te parece? Y me dijo Es que Es que me da miedo responderte Digo, ¿por qué? Es que no quiero que te enfades Digo, pero bueno Pues joven Con suavidad Vamos allá Hazlo, responde Dice Es que no entiendo Para qué has hecho esto Y claro Mi primera impresión fue decir Ahí va Dios Ya la he liado Fíjate Pero es que luego me dijo Es que no entiendo Por qué has hecho esto Porque es que ¿Quién te lo va a comprar? Si es que es lógico Si es que es natural Si es que es una chorrada Y entonces Le miré a los ojos Y le dije Es el mejor feedback Que me podías dar Porque te acaba de parecer Una chorrada Lo que durante los últimos Tres años Me costaba explicar Cuatro horas Ese es el tipo de cosas Que conseguimos Con Wakigami Con el plan del héroe Que todo Parezca una chorrada Ojo Que luego no lo es No, pero estoy totalmente de acuerdo Pero esa es la clave Es cuando algo es bueno Porque es cuando algo es lógico La mayoría de las soluciones Que acabamos dando Para muchas cosas Son extremadamente complicadas Porque no es la solución adecuada Es Tratar de buscar Hacerte una herramienta suiza Una navaja suiza Para atornillar un algo Y es lo que suele pasar O sea Que la simplicidad Es yo creo Muchas veces la clave del éxito Si no La gente se pierde Que es lo que viene pasando Te quiero hacer un par de preguntas Has empezado hablando De memorabilidad De que es memorable Y me parece algo Que es muy importante En todo esto Lo es ¿Por qué es importante Conseguir que esto sea memorable? Es quizás uno de los elementos Más diferenciales Del plan del héroe Memorable es Así rápidamente definido Es la capacidad De generar un recuerdo En la mente De nuestros clientes Pero no cualquier recuerdo Un recuerdo alineado Con nuestros objetivos Es decir Si Siempre pongo el mismo ejemplo ¿No? Sobre todo además Delante de los auditorios Cuando estoy dando una conferencia Si yo llego a un auditorio Y me bajo los pantalones Pues oye Toda la gente se va a acordar Toda la vida Pero dirá Ah sí Daniel Vecino Tenía un problema De desinhibición sexual No Daniel Vecino Ah Foco 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 Diferente Memorable El plan del héroe O aquí Gami Lo vamos a petar ¿Vale? Entonces siempre el recuerdo Tiene que estar alineado Con nuestros objetivos Claro Yo desde un punto de vista Ingenieril Decía Vale Muy bien Yo he oído Y todos hemos vivido Que aquello que nos emociona Lo recordamos De hecho siempre En el mundo del marketing Se dice ¿Quieres conquistar a tu cliente? Emocionalo ¿No? El marketing de las emociones Pero yo como ingeniero Decía Vale Muy bien ¿Pero por qué? ¿Por qué las emociones Nos ayudan a generar un recuerdo? Entonces no No encontraba respuesta Te puedo decir Que ese fue el origen real Del plan del héroe Ese fue el origen real Esa investigación Fue el origen real Del plan del héroe Empecé a investigar Desde un punto de vista Científico Y neurocientífico Claro Si yo necesito Crear un recuerdo En la mente de los clientes En la mente de las personas Tendré que saber Cómo funciona nuestro cerebro Cómo se memoriza Y ahí fue cuando me encontré Casualidades de la vida A un premio Nobel Joseph Campbell Que en el año Eric Kandel Perdón No Joseph Campbell Yo Joseph Campbell Es el del viaje del héroe Eric Kandel Eric Kandel Que fue premio Nobel En el año 2000 Por descubrir Que en nuestro cerebro Hay dos proteínas Que son las responsables De que algo que nos ocurre Se convierta en un recuerdo Pero es que recibió el premio Por descubrir además Que solo hay dos maneras De estimular esas proteínas Y es O en base a la repetición Y esto todos lo sabemos Uno por uno Uno por dos Dos Así es como nos aprendemos Las cosas Repitiendo Pero sobre todo A través de las emociones Cuando un hecho Va acompañado de una emoción En función de la intensidad De esa emoción Vamos a conseguir Que aquella acción Se recuerde Entonces dije Ah pues mira Pues fantástico Ahora ya solo es cuestión De ver cómo podemos Trabajar las emociones Casi nada ¿No? Me acuerdo además Que Tuvieron una conversación Con el director De marketing Y comunicación De la Zaragozana De cerveza San Bar Y me decía Yo tengo un problema Daniel Y es que Nosotros tenemos Un equipo fantástico Hacemos campañas alucinantes Pero cuando las tengo Que presentar A los de arriba Que son los que deciden Si se hace o no se hace A veces puede ser Invertir varios Cientos de miles O millones de euros Yo sé que va a funcionar En base a mi experiencia Pero cómo se lo explico Cómo sistematizo Si se puede El manejo de las emociones Pues eso es lo que conseguimos Con el plan del héroe Sistematizar En cuatro disparadores Emocionales Que ya vamos Que tienen base científica Total Cómo podemos Agrupar Determinadas acciones Para que se conviertan En un recuerdo Y en un recuerdo Alineado con nuestro objetivo Y al final Son cosas muy sencillas Que todos conocemos Pero ¿Qué pasa? Volvemos al anterior Al darle un modelo Que todos entendemos Pues ahora te viene Un técnico Un experto en digital Un experto en comunicación Y es capaz de trabajar Los unos con los otros Te pongo un ejemplo Muy rápido José Carlos Y además un ejemplo Que todos conocemos El corte inglés Si no te gusta Te devolvemos el dinero Dirás tú Vaya chorrada Sí, sí Bueno, vaya chorrada Pero el corte inglés Allá va donde ha llegado Porque se le ocurrió ¿Vale? Fíjate que Esa acción Es lo que nosotros Llamamos Un disparador Emocional De satisfacción Orientado a dar Seguridad Que al final No hay más ni menos Que decir ¿Qué historia? ¿Qué mentira? Me voy a contar A mí mismo ¿Qué excusa Me voy a contar A mí mismo Para decirme Tranquilo Ante la duda Hazlo Pues hablamos de Si no te gusta Te devolvemos el dinero Hablamos de Garantía postventa Hagamos garantía ampliada Kia Siete años de garantía Cuando nadie conocía Los Kia Bueno, pues si dan siete años Es que Tiene que ser bueno Es que tiene que ser bueno O Esta que me encanta a mí Precio de venta mínimo garantizado Cuando vemos Precio de venta mínimo garantizado FNAC O en los hoteles ¿Qué pensamos? Decimos Lo habrán mirado ¿No? Sí ¿Y tú crees que lo han mirado? Muchas veces le va a dar igual Pues seguramente no ¿Por qué? Porque cuentan con que mucha gente dirá Lo habrán mirado ¿Vale? O sea Te pongo estos ejemplos tontos Para que veas que están enlazados Dentro de un modelo Que usando las emociones Permite complementar cualquier propuesta Con toda esa parte de comunicación Con toda esa parte de difusión Que tan importante y tan clave es En el mundo en el que hoy nos toca vivir Porque aceptémoslo No tenemos tiempo Tenemos cero o una oportunidades Para conseguir primero La atención de la gente Y después para Durante esos Tres, cuatro segundos Que vamos a conseguir En el mejor de los casos Dejarles una huella Y que se acuerden de nosotros Como nosotros queremos que se acuerden Así que sí Todo eso va integrado Complicado Pero con esto se puede conseguir Ya por ir acabando Quería preguntarte Porque recientemente Sé que has hecho una acción Muy chula Quiero que nos las cuentes Con una marca Que además Es muy conocida Que tiene mucho impacto Se puede decir Se puede decir Que sí Pero quiero que lo digas tú Va a ser que yo diga Lo que no se puede decir Pues mira Hace un mes Ya lo diré A mediados de octubre Hemos desarrollado Un proyecto Una iniciativa Con Coca-Cola Para celebrar El 65 aniversario De Coca-Cola en España Y la verdad es que ha sido Un reto personal Y profesional Como pocos A los que me he tenido Que enfrentar Imagínate El día que me llaman a mí La agencia Con la que Estaba trabajando Coca-Cola En este proyecto La gente de Llorentín Cuenca La gente de Imposible CP Es decir Un grupo de empresas Brutal Para un proyecto brutal Y me dicen Daniel Vamos a meter Durante cuatro días A 25 jóvenes Que no se conocen En España Para ser capaces De encontrar Cinco propuestas Con las que cambiar el país Ahí en Y claro Yo la primera pregunta Que les hice Fue Vale Muy bien Pero esto va De Alberto Chicote De Noemí Galeón Era de Operación Triunfo O de Gran Hermano ¿De qué palo vamos? Porque 25 tíos 25 jóvenes En una casa encerrados Imagínate lo que puede ser aquello Y dijeron No, no, no Esto va más de Operación Triunfo Dije Ah, vale Pues entonces seguimos hablando Y ese ha sido el proyecto O sea Han hecho gracias a Celera Gracias a Soca Gracias a Injuve Una selección De 25 jóvenes No precisamente Los más ilustres Ni los más inteligentes Aunque tengo que reconocer Que había gente Con un potencial brutal Y con una realidad brutal Se les asignaron Cinco retos Orientados a cinco áreas estratégicas Que están alineadas Con los últimos estudios De la ONU Y de incluso De preocupación De lo que es la sociedad española Es decir Retos orientados A la inclusión social Al cambio climático A los nuevos modelos De negocio A todo lo que tiene que ver Con la economía colaborativa Se plantearon cinco retos Y durante cuatro días Y 65 horas Aprovechando ese 65 aniversario Teníamos que ser capaces De encontrar Cinco propuestas Que no solo se presentaron En el propio evento Sino que luego Se llevaron A eventos de prestigio Organizados por Forbes O incluso también Se está trabajando Para llevarlo A presentarlo A los distintos partidos políticos En el Congreso Bueno Pues esto ha sido Si normalmente Lo hacemos en 8 o 10 semanas Imagínate Lo que puede ser Hacerlo en cuatro días Una auténtica Locura Y ahí es donde Realmente hemos conseguido Enfatizar Lo que ya vivimos Cuando lo trabajamos En una empresa Pero al máximo Es cuando coges A 25 personas Que no se conocen Y tienes una variable Tiempo tan limitada Cuando todas esas Pequeñas cositas Que muchas veces Pasan desapercibidas Se enfatizan Y te das cuenta De que no tiene sentido Tener líderes en los equipos Por competencias O por conocimiento Porque destruyen Sin quererlo El trabajo Y el avance Y te das cuenta De esas pequeñas cositas Que a nivel de procedimiento De metodología Pueden ser mejorables Ojo Y luego las mejoras Aunque vayan en contra De lo que hasta ahora Para ti eran verdades absolutas Solo viviendo Una cultura De innovación De agitación De cambio constante Se puede competir En el mundo Que hoy nos toca vivir Pues si eso No nos lo aplicamos A nosotros mismos Estamos muertos Tengo que decirte Que la experiencia Fue una brutalidad Fue impresionante Yo tenía Teníamos previsto Mi equipo y yo Salir de la casa A las 7 de la tarde Todos los días Y eran las 2 Y las 3 de la mañana Y empezábamos A las 7 de la mañana Del día siguiente Se consiguió Están en la web En la web de Coca-Cola Los resultados Todos esas propuestas Esos retos Y la vez que yo me siento Tremendamente Orgulloso Del trabajo Que hicieron Estos 25 jóvenes Estos 25 diamantes En bruto Sobre todo Porque fueron capaces De demostrar Que los jóvenes Pueden cambiar el país Y sobre todo También porque Entre todos Hemos sido capaces De demostrar Que hay otra manera De hacer las cosas Y que en 4 días Se pueden encontrar Propuestas Para cambiar un país Si lo hacemos Para cambiar un país ¿Por qué no lo vamos A poder hacer Para cambiar una empresa? O para cambiar La realidad personal De cada uno De los que nos pueda Estar escuchando Totalmente de acuerdo Ya dos últimas preguntas Una Planes a futuro ¿Qué vais a hacer En el corto Medio plazo De novedades? Que algo nos has adelantado Pues mira En el corto Corto plazo Estamos haciendo La evolución La mejora Más brutal Del plan del héroe Desde que se lanzó Hemos mejorado Todas las herramientas Hemos integrado Este viaje del héroe Que estamos presentando Casi de manera pública En exclusiva A través de tu podcast Y sobre todo Hemos trabajado Hemos mejorado El tablero de batalla Que hasta ahora Ha sido la herramienta estrella Y ese tablero de misión Del que hemos hablado Anteriormente ¿Vale? Es digamos A corto Corto plazo Más a corto Plazo Tenemos En el mes de diciembre Del 17 al 20 de diciembre La segunda Y última edición De este año De nuestra certificación Profesional Una certificación Que permite Durante cuatro días Convertir A una persona En un facilitador De la batalla Y poder desarrollar Con nuestro apoyo Perdón Y usando Todo lo que es La metodología Y herramientas Del plan del héroe Pues el poder desarrollar Proyectos propios Y terceros Y eso será En Palma de Mallorca Del 17 al 20 de diciembre Y insisto Solo hacemos dos al año Unas en España Y otras fuera de España Y es una iniciativa Que está limitada A no más de Cinco o seis personas Porque nuestra voluntad No es Hacer un modelo de negocio De esa certificación Que es lícito Y que otros hacen Legos y display PMI Etcétera Etcétera Sino que lo que queremos Es tener un grupo Muy limitado de gente Que crea la metodología Y que pueda Extraerle Y que le genere Compromiso De hecho Fíjate Te diré Que nuestra certificación Se renueva No pagando Sino por méritos Bueno Gamificación Tenemos un programa De puntos Y en función De los méritos Que hagas De los proyectos Que hagas Pues consigues O no renovar Al término Y a medio plazo Ya Medio plazo Fíjate Es enero Para que veas El ritmo De velocidad En enero Pues tenemos La segunda edición Del viaje del héroe Con Agos En Italia Tenemos nuevos proyectos En Italia Tenemos proyectos También en México Y más proyectos Aquí también en España Con grandes compañías Con las que estamos trabajando Pues como Barceló Proyectos muy interesantes Que vienen Con la gente De Llorente y Cuenca Con quien hemos desarrollado Esta iniciativa En generadores La verdad es que Muy contento Por cómo ha ido el año Pero sobre todo Yo creo que no estaba Tan ilusionado Y tan emocionado Como el día Que lanzamos el libro Con todas estas nuevas mejoras Que estamos integrando Sobre todo Porque estamos viendo Que la receptividad Es brutal Y muy natural Igual que cuando hablas De la historia De eros y villanos No hay que explicarle A la gente ya nada más Pues cuando explicas Este viaje En media hora Consigues que la gente Te diga Y esto es una anécdota real Recuerda a la directora De Customer Experience De Barceló Después de explicarle En 30 minutos El viaje del héroe Que acabamos de explicar Me dijo Daniel Acabo de entender Para qué sirve La gamificación Me lo habían explicado Mil millones de veces Pero lo acabo De entender ahora Sin esa capa De historia Sería imposible Entender En tan poco tiempo Todo este gran Conjunto de conceptos Así que bueno Corto plazo guay Medio plazo Estupendo Y largo plazo Ni lo valoramos A petarlo seguro Ni lo valoramos Ya para acabar Para el que nos haya llegado Hasta aquí Que espero que hayan sido muchos Y que estarán apasionados Por todo lo que has contado ¿Cómo empezamos? Es decir Tenemos dos opciones Oye Necesitas apoyo Para ampliar esto Pueden llamar a Wakigami Y les ayuda Y les facilita todo esto Pero alguien que diga Quiero empezar con esta Aprobar esta metodología Por libre Quiero empezar a ¿Por dónde empezamos? Wakigami.com Mi primer consejo Hay un pequeño Videocurso Que es gratuito Por supuesto De 5 o 6 vídeos Que da una visión global De lo que es el plan del héroe Y alguna de sus herramientas También es cierto Que lo vamos a tener que actualizar Porque quedará Con los cambios Quedará absoluto en breve Pero ahí vais a poder descargar Todas las herramientas De manera gratuita Son Creative Commons Por cierto Con lo cual se pueden Evolucionar Conocimiento libre Y a partir de ahí Hay una sección De vídeos Y de guías Muy grande Pues donde se explican Determinadas partes De la metodología Donde Es decir Toda la información Está abierta y pública Tenemos también un libro Que es el libro Del plan del héroe Ya solo en versión digital Porque la tercera edición Se acabó Yo tengo el físico Las cosas más bonitas Que tengo en mi biblioteca Y claro Ahora que tenemos que renovar Estamos viendo estratégicamente Cómo abordar este proceso Porque el problema que tenemos Es que el formato libro Enamora Pero claro No tiene la agilidad Que requiere todo esto Que requiere todo lo que tenemos Entonces estamos estudiando A ver cuál va a ser La mejor manera Y lo que os comentaba En Slack Tenemos un canal Donde podéis acceder De manera gratuita Y con invitación Desde wakigami.com Donde vais a poder Entrar en contacto Por supuesto conmigo Con todo mi equipo Con los Hero Master Que son la gente Que está certificada En el plan del héroe Y con todos los Fighters Que están utilizando El plan del héroe En todo el mundo Pondremos todos estos enlaces En las notas del podcast Dale Para que nada que tiréis Porque es súper interesante Y nada más Daniel Muchísimas gracias Por todo lo que nos has contado hoy Porque bueno Yo ya conocí el plan del héroe Y salgo aquí O emocionado otra vez Y sobre todo Espero que sigan muchos años Caminando este camino Del viaje Del héroe Y siguiendo mejorando Todo esto Y ayudando a las empresas A realizar innovación Mil millones de gracias A ti José Carlos Por este espacio Por dejarnos llegar A tus oyentes Y te deseo mucha No mucha suerte Porque ya sabes Que no me gusta Pero sí mucho fighting A ti y a todos tus oyentes Seguiremos Y a darle caña Gracias Muchas gracias Espero que os haya gustado El plan del héroe Lo que nos ha contado Daniel Vecino Hoy hace su metodología El libro Y todo lo que están haciendo En Wakigami.com Recordaros que si queréis Profundizar Tenéis como decía Daniel Muchos vídeos Guías Y todos los recursos En la página web Wakigami.com O sea que ahí Le podéis dar más caña También recordaros Que básicamente Este próximo miércoles Tenemos el Digital and Beer Sobre inteligencia artificial Aplicada a negocios En Madrid Evento gratuito Os podéis registrar gratis Y tenemos una cervecita Sin networking Al finalizar el evento Que son las cervecitas Pre navidad Ya no tendremos más eventos Hasta bien entrado enero Y los que tengáis Productos digitales Llévense una aplicación web Un sistema SaaS Cualquier software O página web Que aporta O que soluciona Un problema Para los demás Os podéis presentar Los Product Hackers Awards Que tenemos 300.000 euros En premios Y podéis ir Para tener más información A awards.producthackers.es Sin más Espero que hayáis disfrutado El episodio de hoy La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Gracias!